¡Es para pegarle! ¡Y el portero que salve el arco! ¡Balón interceptado en la mitad del campo! ¡Sólo queda el arco! ¡Luis Suárez! ¡Gol! ¡Gol otra vez, Luisito Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Gol de Suárez! ¡Gol otra vez, el Uruguayo Suqueira! ¡Gol otra vez, Luisito Suárez! ¡Gol otra vez, Luisito Suárez! ¡Gol otra vez! ¡Gol otra vez!